El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes la aprobación de los indultos parciales para los organizadores del procés. La democracia española demuestra hoy su grandeza y es una buena ocasión para que se demuestren la suya, también aquellos que la cuestionan. Ahora es el momento de la política, de pasar página. Es el momento de volver a la vía que nunca se debió abandonar. Ahora es el momento de concentrar todas nuestras fuerzas en mejorar la vida de nuestro pueblo en estos tiempos de dificultades y de muchas esperanzas. Así lo ha asegurado en la breve declaración institucional que ha ofrecido en Moncloa, tras el Consejo de Ministros en el que se han aprobado los indultos parciales para los nueve condenados por sedición y malversación en el procés independentista, que todavía están en la cárcel. Además ha dejado claro que estos indultos no ponen en cuestión la sentencia del Tribunal Supremo, que condenó a los independentistas, y además están condicionados a que los beneficiados no vuelvan a quebrantar la ley.